La vicefiscal María Polina Riveros Dueñas explicó en rueda de prensa celebrada en la ciudad de Bogotá cómo se dio la captura del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, y otras personas en Barranca Bermeja en hechos ocurridos este martes. En la mañana de hoy, investigadores de la Fiscalía General de la Nación hicieron efectivas las capturas de Darío Echeverry Serrano, alcalde de Barranca Bermeja, Santander, Cristian Juliao Camacho, director del Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barranca Bermeja, Inderba, John Jairo Moro Renales, líder político, y Mariluz Núñez Herrera, gestora social del municipio. Se hace referencia al proceso de revocatoria del mandato de Echeverry Serrano. Luego de diversas labores de policía judicial y verificaciones, la Fiscalía General de la Nación constató una denuncia interpuesta por la Misión de Observación Electoral, la MOE, que puso en conocimiento presuntas maniobras ilícitas para frenar la revocatoria del mandato al actual alcalde de Barranca Bermeja, Santander, señor Darío Echeverry Serrano. Las evidencias físicas y las pruebas testimoniales recopiladas permitieron a la Fiscalía obtener varias órdenes de capturas contra funcionarios y particulares que habrían presionado al electorado para que no hiciera parte del mecanismo de participación ciudadana. La funcionaria judicial explicó cuáles son los delitos que se les imputarán tanto al mandatario local como a los demás implicados. Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá y la Fiscalía les imputará los delitos de perturbación, acertamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir. Sostuvo que la audiencia contra los sindicados se cumplirá este miércoles y en la misma se solicitará medida de aseguramiento contra las personas sindicadas. Gracias.